Hola, hola, mi gente bea. ¿Cómo andan? ¿Qué están haciendo? Hoy vamos a charlar un poquito mientras mi varón por ahí presente, que tiene menos experiencia en peluquería que la persona con menos experiencia en peluquería que encuentran en el mundo, me decolora y tiñe el pelo. Y bueno, ya me rapó los costaditos. Lo estoy sacando bueno. Arre. Resulta que tengo hace mucho un polvo decolorante y una tintura que me habrán sobrado de alguna vez y como no aguanto ni tres semanas sin hacerme algún cambio, ya es hora de cagarla, ya tengo, como verán, algunas mechitas claras hechas en peluquería. Recuerden que la mejor opción cuando se trata de decolorar el pelo es recurrir a un profesional. En mi caso tengo el pelo súper corto y recurtido por todas las cosas que ya le he hecho, así que si queda malo se arruina, no tiene que pasar mucho tiempo hasta que se me renueva todo el pelo. Además de adquirir un poquito de experiencia yendo un par de veces anteriores con una peluquera y leyendo un poco sobre el tema, ya sé más o menos cuánto mi pelo y cuero cabelludo son capaces de resistir. Es muy probable que muchas cosas se hagan mal en este video, es muy probable. Vamos a decolorar igual aunque no seamos expertos, vamos a decolorar igual. Además no hay plata para ir a la peluquería, esto es lo mejor que pude conseguir. Conforme sé, gracias. Arre. Depositamos toda nuestra confianza en tus manos. En fin, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, vayan con profesionales. Ah, como decía, ya tengo algunas mechitas, entonces la idea es aplicar el decolorante en toda la zona. Y que queden después como partes más claras y partes un poquito más oscuras. Fue a través de Instagram y TikTok que les sugerí que me dejaran sus preguntas para responder en este video. Voy a intentar despejar todas las dudas y ser lo más clara posible, por lo tanto seguramente me vaya a explayar un poquito más de lo habitual. Pero bueno, no la hago más larga. Vamos a cambiar el sillón para no mancharlo, vamos a poner una silla de plástico. Y arrancamos con las preguntas. Bueno, voy a estar luciendo como un espantapájaro durante todo el video, pero es parte del proceso. Arre. Primera pregunta. ¿Hay alguna carrera que sea solamente ilustración? Porque no encuentro nada. Solo hay carreras parecidas como diseño gráfico, artes visuales, bellas artes. Pero yo quiero estudiar ilustración específicamente. Esta pregunta debe ser la más frecuente en el MD de mi Instagram artístico. Cuando la leí, empecé a pensar en una respuesta súper completa y muy informativa, en la que dejaba algunos links y les hablaba un poquito de mi experiencia personal para poder aconsejarles, para tomar algunas decisiones a la hora de ver si quieren estudiar ilustración. Pero me di cuenta de que no iba a terminar más de responder esta pregunta. Y sacar algunas partes de lo que quería decir iban a hacer que la respuesta quede incompleta. Como no quiero quedarme insatisfecha respondiendo a una boludez y tampoco quiero no aclarar esta duda, porque incluso a mí en 2019, cuando estaba buscando qué estudiar, me atormentaba. Entonces supongo que hay muchas personas que necesitan una respuesta con respecto a esto. Decidí que este tema da para otro video completo. No quiero que tengan que esperar mucho tampoco, así que seguramente mi próximo video sea sobre este tema. Por ahora voy a ser reduccionista y voy a decir que no, no hay una carrera para estudiar específicamente ilustración, por lo menos acá en Argentina. Siguiente pregunta, ¿es caro estudiar ilustración en Argentina? Este tema también lo voy a hablar más en profundidad en el próximo video. Pero la verdad es que no, obviamente hay opciones caras. Y sobre todo por esto de que no es algo normal para estudiar, entonces lo más probable es que no haya un lugar físico cerca de donde vivís, o no muy lejos, donde te ofrezcan un curso o mínimamente una clase de ilustración. Seguramente para acceder a la opción más cercana tengas que hacer una linda cantidad de kilómetros. Y eso ya es un gasto. Pero por suerte, para quienes no nacimos en Buenos Aires, donde hay un poquitito más de movimiento con respecto al tema, existen los cursos virtuales. Es cuestión de buscar y te juro que encontrás opciones accesibles. También hay algunos cursos gratuitos y videos en YouTube fuera de joda muy completos de los que se puede aprender mucho. En fin, no es caro. Si podés y querés gastar más en conseguir los mejores equipos, en hacer los cursos más caros, es una opción, lógicamente. Pero también se puede aprender una banda gastando lo mínimo, como es en mi caso. Conclusión. Depende mucho de los caminos que vayas tomando. ¡Uy, nene! Pero sí, que te agachas la cabeza, amor. Vamos a hacer la parte de atrás que le queda re incómodo. Si yo estoy con la cabeza derecha, es tipo, tengo que estar con la cabeza así y no puedo hablar así todo el video. Así que... ¡Uh! Así que ya volvemos, güey. Ay, con no sé qué resultado. No sabemos qué va a pasar. Estamos en la dulce espera de la decoloración. Por ahora no se me quemó el pelo. Arre. Quiero ver cómo haces tu trabajo en digital. ¿Qué tableta tenés y cómo usar el programa? Voy a responder primero lo de la tableta, siguiendo un poco el hilo de lo que estábamos hablando. Yo uso la One by Wacom, que es esta. Según tengo entendido, es la tableta digitalizadora más simple del mercado. Es súper pequeña, no tiene botones, trae este lápiz y solo usa un cable. O sea, no es nada más que estos tres elementos. Obviamente no tiene pantalla. Lo digo porque sé que hay mucha gente que... Igual en cámara se ve más grande de lo que es. Lo digo porque sé que hay mucha gente que piensa que tener una tableta grande y con pantalla es como la mejor opción. Yo pensaba eso. Pero la verdad es que con esta trabajo perfectamente. O sea, no necesito más. Todo lo que ven en este canal que hago en digital está hecho con esta tableta. Llevo un año y un poquito con ella. Y la verdad es que planeo seguir mucho más. Es literalmente la tableta más barata que he visto. Actualmente debe estar unos 5.000 pesos argentinos. En 2019 estaba 3.000 creo aproximadamente. Yo en serio la recomiendo. Es de mi confianza. Sobre ver cómo hago mi trabajo. Literalmente casi todos los videos que estoy subiendo últimamente son sobre procesos de ilustraciones que hago. Así que si quieren ver cómo trabajo pueden ir a ver mis videitos acá en YouTube. Y con respecto a cómo usar el programa. La verdad yo no soy mucho de explicar cómo hacer las cosas. Ni de hacer tutoriales. Porque la verdad es que creo que en internet ya hay muchos tutoriales de muchas cosas. Sobre cómo usar programas para dibujar. También hay una banda de tutoriales. Entonces yo por ahora al menos no creo que tenga nada que aportar de más. Digamos a toda la info que ya hay. Pero si les interesa que explique algo más personal. Como por ejemplo cómo hago algo específico. Puedo intentar hacerlo en algún momento. Che, que arrepiola. En serio. Para jodas. Miren acá hay partes como que les decía que iban a quedar más claras. Y bueno después lo que estaba tipo morocho. Lo que estaba castaño oscuro quedó naranja. Alto color, mal. Pero bueno le vamos a poner la tintura porque tengo ganas de tener un color. La verdad sigamos con las cuestiones. ¿Es muy necesario haber empezado de chico adolescente para dibujar bien? Ay, el peinado. Bueno, no. Pero para ver resultados satisfactorios a los 21 años por ejemplo. Sí. ¿Qué quiero decir? Todo aprendizaje lleva su tiempo. Perfeccionarte seguramente te va a llevar años. Si empezás a practicar a los 15 seguramente a los 20 ya vas a tener muchos avances. Pero si tenés 20 y nunca en tu vida dibujaste nada no podés esperar tener los mismos resultados que otra persona que tiene tu misma edad pero hace 5 años que dibuja todos los días. En 3, 4, 5, 6 años vas a empezar a notar grandes progresos. Por ejemplo yo dibujo desde muy chica y hay cosas que todavía me falta aprender. Muchas cosas. No hay edad para empezar a dibujar. Lo que sí hay son años de práctica que tienen que transcurrir. ¿Cómo digitalizas una foto? ¿Dibujas sobre la misma foto o vas imitando la forma? No calco. Siempre intento que la ilustración no parezca una foto. Que se note que está pintada y no intenta ser la foto. Siento que no tiene mucha gracia hacer una ilustración que quede idéntica a una foto. Porque para eso enmarcás la foto. ¿Para qué le vas a pagar a alguien que haga un trabajo que lleva muchas horas? Para que quede en un marquito igual que la foto que sacaste en 5 segundos con un clic. Normalmente intento darles un toque personal a ese tipo de pedidos en los que me mandan una foto para hacer una ilustración. Justamente en mi último video pinto basándome en una foto. Y ahí puede verse muy bien mi método de trabajo paso a paso. Desde el boceto que lo hago al lado de la foto pero siempre mirándola. ¿Vendés ilustraciones? ¿En qué plataforma? ¿Con qué métodos? Sí, vendo ilustraciones. Lo hago normalmente a través de Instagram porque todavía no investigué mucho las plataformas que existen para que artistas vendan sus trabajos. Si tienen alguna para recomendarme, yo encantada. Además también empecé a ir a ferias de emprendedores que se hacen acá en mi ciudad y ahí vendo otro poco. Lo que más sale son los stickers de mis ilustraciones y los pedidos personalizados. Supongo que en la pregunta te referís a ¿con qué criterio pongo precio? Yo hago así. Primero establezco un aproximado de cuánto vale mi hora de trabajo. Al principio vas viendo cuánto tardás en hacer cada tipo de ilustración para que cuando te hagan algún pedido de X características vos más o menos ya sepas cuánto te va a tardar para poder pasar un presupuesto acertado. También está bueno ir informándose sobre cuánto cobran otras personas que venden sus ilustraciones. Para no generar sin querer una desigualdad que no favorece a nadie. Después entran obviamente los materiales, si es en tradicional van a ser más, y todos los aspectos en los que tengas que gastar. El precio de nuestro trabajo va a ser algo que la gente va a estar cuestionando constantemente. Puede ser totalmente subjetivo como puede estar directamente ligado a cuestiones concretas que igualmente muchas veces va a causar horror. Hay mucha desinformación sobre los costos de los materiales y las herramientas que usamos y sobre los años que nos lleva a formarnos para hacer lo que hacemos. Así que si algo hay que tener en claro es que el trabajo no se regala. Me preguntaron cómo elijo la técnica para cada ilustración y la verdad es que no tengo idea. Siempre decido todo en el momento. A veces tengo que elegir con qué técnica pintar una idea y a veces tengo que elegir qué pintar para utilizar una técnica que tengo en mente. Una idea para una ilustración puede llegar a mi cabeza en diferente orden y de formas muy random. Bueno, hemos llegado a la última pregunta y al último paso de este cambio de look. Hay muy buena pregunta esta que me hicieron acá. ¿De qué forma aprendes cómo darle personalidad al personaje? Tipo, a lo mejor pienso en una personalidad, pero no se me ocurre cómo traducir esa personalidad en aspectos visuales del personaje. Personalmente esta parte de la creación de personajes se me hace súper interesante porque entran en juego cuestiones como el lenguaje corporal, los objetos y muchas veces si no siempre se pueden tener en cuenta estereotipos para aprovechar el primer impacto visual. Y después, bueno, puede ser que sí el personaje sea así al final o capaz después se desarma todo y cuando lo empezamos a conocer nos damos cuenta de que era todo lo contrario a lo que aparentaba. Sé que es difícil tomarme en serio con una bolsa en la cabeza, pero bueno. La postura, la pose del personaje es súper importante a la hora de exteriorizar su personalidad. Por ejemplo, si en su presentación se encuentra parado así, al verlo inconscientemente empezamos a pensar cosas como está poniendo una barrera, esconde cosas, no expresa sus sentimientos o un montón de flashes por el estilo que se relacionan con el simple acto de cruzar los brazos. En cambio, si este personaje está sacando pecho, apretando los puños, mirándote un poco desde arriba, pensamos cosas totalmente diferentes. Si está encorvado, si te mira de reojo, si tiene las manos en la cintura, si se está mirando las uñas y bla bla bla, un montón de opciones infinitas. Hay muchos aspectos a tener en cuenta que están geniales. Y cuando los empezás a notar en personajes de series y películas animadas, te das cuenta de que todo está mucho más que pensado. Con los objetos y los estereotipos me refería a que, por ejemplo, imaginate dos pibes de la misma edad, con el mismo corte de pelo, con la misma camisa puesta, ambos tomando un helado de palito. Uno está peinado con la raya perfecta y tiene gel. Tiene todos los botones de la camisa prendidos, está serio, y no se le chorrea ni una gota del helado. Al lado está el otro, todo despeinado, con los cinco botones de arriba de la camisa desprendidos. Se está cagando de risa mientras tiene toda la boca manchada y los dedos llenos de helado. Podemos pensar infinidad de características de las personalidades de ambos con solo esta imagen mental. El primero puede ser muy maduro, muy limpio, ordenado, no sé, estudioso, responsable, mientras el otro parece despreocupado, desordenado, más inmaduro, alegre o gracioso, juguetón, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente esto no significa que todas las personas que se prenden todos los botones de la camisa van a ser estudiosas, pero se entiende que se juega con esa relación que hacemos incluso sin darnos cuenta y se les saca provecho. Bueno gente, así me quedó el pelito. Re piola. No sé, me encanta. Hemos llegado al final de este video, no hablo más por hoy. Muchas gracias a quienes me enviaron sus preguntas y a quienes se quedaron hasta acá. Espero que les haya gustado este video tan diferente y haber despejado todas sus dudas. Nosotros nos vemos en un próximo video con más dibujitos de mierda o no, porque en este no hice ningún dibujito. Charlas, con más charlas. Bueno, nos vemos. Chau.